¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un vídeo necesario. Quedan dos días para el lanzamiento del DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot y este vídeo es para enseñaros algunos tips, los cuales tenéis que tener en cuenta ya que pronto vamos a tener un nuevo DLC aquí en el canal, el tercer, el 23, Budokai Tenkaichi Arena y os voy a explicar qué es lo que debéis que hacer en Dragon Ball Z Kakarot para poder jugar a este fantástico DLC. Desde aquí deciros que este juego es una pasada y que estamos haciendo directos de la versión de PS5 pero va a haber un cambio de última hora. En la descripción, en la primera línea, tenéis mi canal secundario. Este juego en PS5 lo vamos a jugar entero porque aquí ya lo hemos jugado en el canal secundario. En el canal secundario vamos a hacer directos del Dragon Ball Z Kakarot versión PS5 con ultra mega velocidad, con toda la mandanga esta. Y lo vamos a hacer en el canal secundario, disfrutando, riéndonos, hablando... Podéis ir todos a suscribiros, es un canal que tengo de noticias de videojuegos donde juego otros juegos que nada tienen que ver con Dragon Ball pero como es del universo de videojuegos y esto es un videojuego lo vamos a grabar allí, para no hacerlo repetitivo en el canal principal que ya lo jugamos en su momento en PS4. Pues ahora con las mejoras de Ray Tracing, mejora de resolución, 60 FPS y tal lo vamos a jugar, como ya os digo, en el canal secundario, ¿vale? En el canal secundario está muy bien, además que la versión de PlayStation 5 tiene el modo fidelidad, ajustes de mando, ajustes de juego... No sé dónde está... A ver... Vale, modo rendimiento, modo fidelidad... Vale, todo esto lo vamos a jugar en el canal secundario. Bien, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot preparándonos para el DLC número 5. Bien, gente, lo primero que tenemos que tener en cuenta que me escribís muchísimos por Instagram y por Twitter que también aprovecho para deciros que está en la descripción es para jugar a este DLC que necesitamos, ¿vale? Pues muy fácil, ¿vale? Yo os recomiendo que os compréis, ¿vale? El Season Pass, ¿vale? Que incluye los tres primeros DLCs y el Season Pass 2. Yo los tengo comprados, ¿vale? Yo tengo comprado el Season Pass, el Season Pass 2. Tenemos aquí imágenes espectaculares, como estáis viendo, ¿vale? Que son tremendamente increíbles. O sea, imágenes brutales. ¡Brutales, gente! Imágenes brutales. De hecho, esta me la voy a quedar y todo. Esta imagen, me la voy a quedar y todo. Donde vais a tener acceso al nuevo DLC. En vez de comprarlo por separado, vais a poder disfrutar de muchos DLCs tremendamente increíbles, como estáis viendo, pues bueno, pues... Ahora mismo, ¿vale? Que incluyen el Season Pass 1 y el Season Pass 2. Os lo voy a explicar en este vídeo. El Season Pass 1, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Vale? Que no tiene muchas imágenes, ¿vale? El Season Pass 1... ¿Cómo vuelvo ya al juego? Ahora. El Season Pass 1, ¿vale? Que a veces lo podemos encontrar en descuento, ¿vale? Nos incluye el despertar de un nuevo poder parte 1. Un DLC bastante cortito donde podemos conseguir la transformación Super Saiyan God, ¿vale? Una historia alternativa de Dragon Ball Z a la Batalla de los Dioses, que está muy bien. Y el despertar de un nuevo poder parte 2, donde conseguimos el Super Saiyan Blue y volvemos a lo mismo. Una historia alternativa de la resurrección de Freezer. Y un DLC de Trunks que contiene el Guerrero de la Esperanza. Que esto ya es historia. Es un DLC bastante largo, con Gohan del futuro. Y que realmente es bastante, bastante entretenido, ¿vale? Esto con el Season Pass 1. Que vamos a encontrar con el Season Pass, como estáis viendo aquí, ¿vale? Con el Season Pass número 2, que es este de aquí, ¿vale? Vamos a encontrar 3 DLCs, como pone en la descripción, ¿vale? Pase de temporada 2, incluye 3 DLCs. El primero ya lo hemos visto, que es el de Bardock. Solo contra el destino. Una historia bastante épica con el Bardock de Dragon Ball Z, que lo hace todavía. Más épico. Y con historia, la historia del Príncipe Vegetta. Cosas realmente interesantes. Pero quedan dos DLCs más. Uno, que es el que vamos a tener el 17, que es de aquí dos días. Que es el del 23 a Sabo, torneo de Budokai Tenkaichi. Con Goku contra Piccolo en el torneo de las artes marciales y demás. Y otro DLC que se supone que dicen que es el de Up, pero no se sabe. ¿Qué necesito para jugar estos DLCs? Hay algunos DLCs que para jugar te piden que hayas completado la historia. Si no la has completado, compañero, completa la historia de Dragon Ball Z Kakarot porque lo vas a necesitar. Por ejemplo, para los dos primeros DLCs no se necesita, ¿vale? Bueno, para el primero. Para el primero no se necesita. Por ejemplo, nos vamos a pasar la historia en directo de Dragon Ball Z Kakarot en el canal secundario. Pues, ¿qué hago con la historia para ir rápido y para no perder el tiempo? Pues lo que hago es entrar en este DLC, me creo una partida nueva, entro en este DLC y lo que hago es sencillo. Subo de nivel para poder completar la historia. Pero hay algunos DLCs que están bloqueados y si no completas la historia no te los puedes pasar, no los puedes completar. Ojo con esto, que es muy importante tener la historia de Dragon Ball Z Kakarot completada. Y lo segundo que os diría es, Mark, ¿los personajes los tengo que tener a un nivel muy elevado? No, porque cuando entras al DLC el nivel es otra historia, ¿vale? Cuando entras al DLC el nivel es otra historia, es algo completamente diferente, ¿vale? El tema de niveles y demás. No necesitaréis tener ningún nivel, básicamente, porque voy a volver a la tierra. Lo suyo sería volver a la tierra, ¿eh? Lo suyo sería volver a la tierra. A la historia principal. No necesitas tener ningún nivel porque cuando te has completado el juego se supone que tienes un nivel bastante alto y el DLC es otra historia, es decir, es otro personaje, otro nivel, por tanto, ahí no tenéis que tener en cuenta absolutamente nada, ¿vale? Esta es la partida que vamos a borrar, que estamos jugando en el canal y que lo vamos a hacer en el canal, como ya os digo, secundario, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción. Entonces, ¿qué necesitáis para Dragon Ball Z Kakarot? Para tener completado o para jugar a este DLC. Pues tener el juego, tener la historia completada, ¿vale? Muy interesante. Mira, una medalla de tener la historia completada, ¿vale? Más que nada, para asegurar y compraros el Season Pass. Si queréis jugar a este último DLC, con que compréis el Season Pass 2 es suficiente. Pero si compráis el 1 y el 2, pues tendréis transformaciones épicas y cositas que realmente, pues bueno, os pueden llamar la atención y os pueden gustar. Yo qué sé, yo me compraría... Yo soy vosotros y yo me compraría... Compraría los dos Season Pass, ¿vale? Y más si tengo dinero. ¿Dónde puedo encontrarlo? Pues en Instant Gaming. En Instant Gaming está muy barato de precio. Podéis ayudar al canal, que lo tenéis en la descripción, con un código de descuento. Y yo creo que podría estar bastante bien, ¿vale? Tips. Pues eso. Compraros el DLC. Lo vamos a vivir aquí el 17, ¿vale? Lo vamos a grabar. Vamos a estar en el canal. Vamos a disfrutar. Y vamos a hacer un montón de cosas. Yo tengo a Vegetta y a Goku, pues a nivel 300, porque soy un viciado de este videojuego. Me encanta muchísimo. Y creo que me lo he pasado ya 3 o 4 veces. Y deciros eso, chicos. Que compréis el DLC, que lo tengáis preparado. Lo vamos a subir al canal. Vamos a hacer probablemente un directo. Luego lo subiremos en vídeo. Reaccionaremos. Nada más salga el DLC, lo jugaremos, ¿vale? Sean las 10 de la mañana o sea la hora que sea. Y todos vosotros, pues podréis ver el directo y podréis disfrutar de este DLC. Si no lo podéis comprar o si lo habéis comprado, podréis disfrutar conmigo de una experiencia tremendamente increíble. Tengo muchísimas ganas de que salga este DLC, de poder jugarlo, de poder enseñároslo. Y chicos, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que le deis al botón de like. Redes sociales en la descripción. Canal secundario en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.